Hola a toda la familia cubana, desde aquí, desde la capital de los Joven Club, el Palacio Central de la Computación y la Electrónica hace este programa especial de Palacio TV dedicado a este verano virtual 2021. Hola, soy Amanda la que manda y hoy estoy en el Palacio Central de la Computación y la Electrónica mandándole un saludito bien bello y bien grande a toda la familia cubana. ¡Feliz verano virtual 2021! Bueno, mi nombre es Dios Estapanes, soy jefe de sección de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas de Joven Club. En el local donde nos encontramos hoy radicaba Evima, que era el estudio de videojuegos y materiales audiovisuales. Ese fue el precursor de los videojuegos en Joven Club, por ahí fue que empezamos. Pasado un tiempo se convirtió este local en Lux, que es lo que es hoy, y después pasó a la sección de Desarrollo. La creación de un videojuego es bien compleja, porque lleva muchas cosas. Es decir, hay muchas personas que son los que aportan a la calidad del videojuego. Entre ellos está el guionista, los diseñadores, el programador, los especialistas de calidad del software, los analistas. Nosotros cada vez que empezamos un juego, lo que hacemos es una lluvia de ideas. Nos sentamos todos, el líder del proyecto, con todos los integrantes del equipo, y hablamos acerca de una idea en específico. Y entonces de ahí sale el juego. El Palacio Central de la Computación y la Electrónica les desea un feliz verano virtual. ¡La capital de los pueblos! ¡Felicidades, 30 aniversario! ¡Ay, mamá! ¡Felicidades, 30 aniversario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!